Estos muchachos Para que vuelvan algún día Tendrán que hacer otra fiesta Palomita Para que vuelvan algún día Tendrán que hacer otra fiesta Palomita 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 Estos muchachos Se van, se van Para no volver jamás, jamás Palomita Para que vuelvan algún día Tendrán que hacer otra fiesta Palomita Para que vuelvan algún día Tendrán que hacer otra fiesta Palomita Palomita Gracias por ver el video.